Nos vamos a las calles de Puebla, mi compañero Daniel Hernández nos tiene información de última hora, te vemos y te escuchamos Daniel, buenos días. ¿Qué tal Gaby? Muy buenos días, en este momento me encuentro en el cruce de las avenidas Sánchez, Pontón y Martínez del 2 de octubre, en donde se registró un fuerte choque entre dos unidades, un vehículo tipo Jetta y un taxi Aveo, el cual pues impactaron en este punto. De acuerdo con el reporte de uno de los afectados, señala que se encontraba en circulación sobre Martínez del 2 de octubre y el conductor del vehículo Jetta se pasó el alto y bueno, pues en este punto se provocó el impacto. En este lugar ya se encuentran elementos de la policía municipal, quienes fueron los primeros a llegar, han solicitado la presencia de la ambulancia, ya que una joven que viajaba en el taxi se encuentra lesionada, está sangrando del rostro y bueno, pues están esperando la llegada de paramédicos para que reciba atención médica. Sus, pues le brindaron ahí un poco de ayuda a los elementos, sin embargo, pues aún se espera la llegada de los elementos de paramédicos para la atención de este reporte. Es la única persona que se encuentra lesionada y bueno, pues los daños son mayores. El vehículo Aveo es el más afectado. Vemos que tienen completamente destrozado el frente de la unidad. Y pues el vehículo Jetta también resultó con algunos, algunos golpes. Sin embargo, es el vehículo taxi tipo Aveo el que se lleva la peor parte. Hay que tomar precauciones, ya que esto ocurre en el cruce de estas dos avenidas, Mártires de el 2 de octubre y Sánchez-Pontón, lo cual, bueno, pues está provocando un poco de tráfico. También hay que ser pacientes, ya hace un momento casi será un accidente, ya debido a que los conductores, bueno, pues están queriendo ganar el paso. Y esto genera también una situación de un poco de riesgo. Y también se está esperando la llegada de peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para, pues, deslindar responsabilidades y retirar las unidades. Este es el reporte. Muchas gracias, Daniel, por la información. Bueno, pues sí, ya vemos los daños materiales que deja este accidente. Ya lo dices también, están esperando a que lleguen los servicios de emergencia para atender a esta joven que viajaba en el taxi. Y bueno, pues sea prudente, sea paciente al conducir. Esta mañana, pues no queremos más accidentes, sin embargo, bueno, pues ya tenemos ahí el primero. Maneje con mucha precaución. Gracias, Daniel, que tengas buen día.